mejora lo que nos sale ahora si 900 de nivel de equipo no pero digo a nosotros no a los de 2400 sí sí también bueno a partir de lo ideal sería que llegáramos 12 ps pues le meto el retri y me recopio la pompa lo intento copiar a la pompa ruso nos tira escudos no no va a tiempo la libertad invertir magia no va de caos martillo de justicia reprimenda bueno en que caería el niño te lo enraízo pompa a ti la pompa corrente arcano vale eso me ha levantado la vida entera fin pompa vale le doy ahora yo también a ver fin escudo de venganza fuera wow consumo demasiado lo han hecho fatal ellos no no te lo he parado ahí un poquillo con las raízas no mucho no lo suficiente llega a tener tiene llega a tener la doble la doble esta mierda como se llame osea la doble mano libertad y nos ganan eh pegamos al guerrero vamos a probar al guerrero y te lo quito de en medio un ratico o bueno los ciclones también te pueden joder ¿no? vale vamos a ver qué pasó grito intimidador vale lo primero un fear ¿sabes? avatar descarga tormentosa no ha metido ni el stum va a mi fear que lo comió el fear eh ha tirado trinke está sin trinke ninguno de los dos ya eh si te lo quieres dar le estoy dando al guerrero si le pueden meter fear al otro feo voy para allá pero tardaría un poquito eh vale 4 mierda me como el ciclón y me escapo yo joder que burro ha sido tío vale meto fear vale se lo comió eh el fear descarga tormentosa joder con los putos stums del puto warrior de pesadilla chaval lo estoy purgando entero eh le metes no piel de corteza corteza de hierro grito intimidado he comido el fear del warrior avatar cuidado está en avatar eh me curo descarga tormentosa si me he tirado de un defensivo ciclón cuidado ciclón joder desde ahí me mete el ciclón va a mi fear se lo comió se ha trinqueteado eh grito de batalla en ocho de englojeado descarga tormentosa vale me estoy yo en stum cura la no me la mes no me la mes resguardo de escenarios vale he metido mi burst ciclón se lo ha comido el fear eh vale grito de batalla muerte a espada se ha tirado el defensivo ya eh vamos a esconderlo un poco descarga tormentosa curvo las flores si si y escóndelo resguardo de escenarios cuidado te está dando muy duro warrior eh necesito acercarme a mi fear eh grito intimidador poder ha ido su fear cura larga mejor dicho grito de batalla descarga tormentosa poder otros putos zoon chaval ciclón ya me como el ciclón y va mi fear me ha comido el fear venga joder otro puto trinquet el si no me va a matar al puto perro necesito acercarme voy a huyo hacia ti un ratito quitarme pegatina y lo escondemos a él descarga tormentosa me ha metido que mires tú que mires tú zurrar su puta madre cuidao con mi vida eh cuidao con mi vida reflejo de hechizo vente para acá primero que me tolpe en su presión porque está joder me ha citado del fear no es que te va a tirar ciclón por eso estoy con él vale resguardo de escenarios no vale te levanto entero voy a poner el druida vale le voy a meter yo presión al warrior ve tú al druida tranquilamente vale 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 joder se está levantando la puta vida entera tío safety 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 necesito acercarme de feo corteza de hierro es el titilidador joder puto fear chaval me la liao descarga tormentosa va a mi fear vale vale si tripe de batalla ciclón bestia tremula ciclón me meto ciclón eh no se lo he quitado ciclón le meto ciclón ya a su herrero eh no a su healer mejor a su healer a su healer reflejo de hechizo va hombre me quito todas las flores va a mi fear eh en cuanto eso va a mi fear si vale vale corteza de hierro va a estan fear estan fear no se escapa el hijo puta no no oh puño si eso cura larga grito de batalla cura larga bestia premula vuelvo al druida eh azote poderoso estoy stun eh tengo un defensivo para tirarte ciclón corte de cortar ciclón no te levanto entero te levanto entero dale al warrior vale te come mi fear tira rabiosa ha tirado trinke muerta espada septic huya hacia ti un ratito que me está metiendo bastante presión que me está metiendo bastante presión de batalla me queda manada para el siguiente embate eh voy a intentar llenarme intimidador avatar no no te voy a llenar no no te voy a llenar yo no te voy a llenar bestia trémula bestia trémula que si que puedo hacer ya es meterle un fear a esto eh si y que sea lo que dios quiera pero ya cuenca de hierro ah que cuenca salvese quien pueda regeneración frenética esencia de anier zurrar grito de batalla safety descarga tormentosa tranquilidad safety safety y con esto mi mana se acabo no puedes beber ni de coña no voy a si bebo te mata hay que matar a la druida ya eh le tiran a la druida todos ratos eh zurrar trigra rabiosa grito de batalla descarga tormentosa descarga tormentosa ya te meto un nada perdemos por por desgaste ¿no? por la porque ya no curo osea es que está demasiado 20 nada ya esta ah caí caemos porque al final el al viajero intenta llevarlo a columna eh aunque bueno nada que se voy a pegarle al chamán no voy a pegarle es que el chamán manga sabe que voy a correr tío mira se han puesto se han puesto ahí detrás de la columna no 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 vayas 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 de hecha pues eso ya está maleficio panosis maleficio Pues sé que no baje el puto chaman ese, tío No le llega a pegar, tío No sé por qué Pero bueno Me están colando a mí todos los AD Vente, vente aquí Donde tienen ellos la copia Corte de viento, deseo del tigre Toque de karma, parálisis Cuidado con toque de karma Sí, sí, me la tira a mí, ¿eh? No, no, ¿qué coño? Guardia de la torrente arcano Fin karma Corte de viento Te lo enraizo Parálisis Totem pilla tierra Otro puto stun, venga Transferencia Dale, dale Si puedes romperle los totem, tío Parálisis De verdad volvemos a empezar, tío Se han curado enteros Sí, sí, se han curado Pues darle al monje, darle al monje Maleficio Me tienes tuneado, ¿eh? Maleficio, no Maleficio Transferencia Ven aquí Que está el monje aquí Ya, pero que tenía justo ahí el ese de tú Corte de viento Totem pilla tierra Estos al final no ganan, ¿eh? Están aquí lameando de puta madre Como no les metamos más presión Golpe mano de lanza Golpe mano de lanza Golpe mano de lanza Golpe mano de lanza Corte de viento Parálisis Parálisis Transferencia Corte de viento Corte de viento A chamán, a chamán Vale Totem pilla tierra Está demasiado lejos Parálisis Joder, ¿en serio? Corte de viento Viento del tigre Tien parálisis Vale Voy a iniciar Joder Cambio astral Se ha tirado ya el defensivo Seguimos con el chamán, ¿eh? Si, si Tien cambio astral Parálisis Tien parálisis, me cago en todo lo que se venía Totem Furia del cielo Barrido de tierna Totem pilla tierra Serial Está fuera de mi alcance Torrente arcano Safety Veseo del tigre Tío, quítame las raízas Si pueda, claro Guardia del lamento Dale tú, dale tú el chamán A verás, el monje se va a arrepentir Golpe mana de lanza Furgar Totem pilla tierra ¿En serio? Corte Cago hundió ahí en el chamán Parálisis Te está fuera de mi alcance Tío, las putas raíces de Dios Dale, dale Dale al monje Dale al monje Maleficio Sí, maleficio Transferencia Noten elemental de fuego Corte de dientes Cuidado conmigo, ¿eh? Safety Safety Sí Espera, tengo bus Para el chamán Ya Sí Totem furia del cielo Totem pilla tierra Cambio astral Parálisis Corte Tope de la muerte Barrida de piernas Tope de la muerte ¿A quién se la ha metido? Sin cambio astral No lo sé Creo que a mí, ¿eh? Va a acceder Torrente atrás Corte de viento Golpe mano de la muerte Ah, hombre, no me lo puedo creer Os muráis una puta vez, gilipollas Parálisis Joder, la paralisis otra vez, tío Corte de viento Parálisis No se ha muerto de milagro ese Corte Sí, sí, sí se muere Las peatinas No, no se muere No se muere, pero sí se muere Espera Totem pilla tierra Está demasiado lejos Seguimos con el chamán, ¿eh? Sí, sí Barrida de piernas Si quieres tú ves metiendo una al otro Toque de karma Toque de karma No toque de karma Guardia de la tormenta Dios Fin karma Fin karma, cámbiame al mojé Safety Deseo del tigre Totem furia del cielo Totem pilla tierra Puto totem pilla tierra, tío, ¿en serio? Está fuera de mi alcance Maleficio Está demasiado lejos Totem elemental de tierra Corte ¿Qué va a ganar? No lo sé Sin los cc del monje No tomas por culo, la madre que lo parió, ¿eh? Ponte ofensivo, le pegamos a los dos al Sazer Vale Que si se queda cerca Ahora llevo rachalada ¿Vale? Si se queda cerca reciben el daño para los dos Sí, porque al final con el daño que mete el DH Es como un desgaste, vamos No te da hermana Mejor reventar al Sazer Y colateralmente, si nos reventamos al otro, tampoco pasa nada Vale, estas en mi bus también, ¿eh? Para mi fear Supresión de dolor No, 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 no me lo puedo creer Fin supresión de dolor Vale Bueno, hemos pagado los venidos, lo cual Consumo de magia Cólera de la luz Vale, no tiene ningún CD, ¿eh? Yo tengo... Tío, en fiel otra vez, joder, como no lo cuelan los dos, ¿eh? Es increíble Te quito, te quito al DH Y quítamelo un segundo Si es que llego, claro Lo tienes que quitar, ¿eh? Ahí te lo he enraizado Corte No, me levanto la vida entera Me doy mi mini burst Aladito si sumo de magia Lo he enraizado y otro ratito a ese Corte Salve si quien pueda No va de caos Dominamentos Palabra de poderes Purgar No, mierda Estoy cagándola, tío Te lo enraizo otra vez, ¿eh? Consumo de magia Aladito sí, Kiko No, pero de hecho no te pulgo y me levanto la vida entera, ¿eh? Venga Tengo cear Van a venir, vale, se lo comen los dos el cear, ¿eh? Corte No, no se lo llega a comer Nos congelo Nos congelo, ¿eh? Creo, ¿eh? Este va para la caja, ahora sí No, colado el burst los dos a la vez Consumo de magia Ese congelado la verdad que ha venido de puta madre, jejeje Uff Un saludo